Hacer esto es posible gracias a un trabajo conjunto y coordinado. Por ello, agradezco el apoyo para poder capacitar e incentivar la lengua materna en los servidores públicos. Porque es un proyecto que nos ayuda a poder generar y tener todas las herramientas de crear estos proyectos productivos a través de las mujeres líderes de familia. Quiero agradecer el apoyo que nos ha brindado a todas las mujeres de los pueblos indígenas, porque realmente sí aprendimos mucho y tenemos mucha necesidad. Deseamos que el pueblo de Chiapas pueda crecer, que tenga satisfacción, bienestar y para eso son estos programas, para atender las necesidades básicas de la población. Quiero decirles a las mujeres y a los hombres que han recibido esta capacitación, esta enseñanza, que la practiquen. Que vivamos como lo que somos, como hermanos, como hermanas, que lo hagamos de manera fraternal, que busquemos el bien común y que, ante todo y sobre todo, ayudemos con amor al prójimo. Gobierno de Chiapas.